Como consultor financiero, parte de mi trabajo, aunque no lo creas, es ayudar a mis clientes a que cumplan sus propósitos de año nuevo. Uno de los propósitos que más me apasiona ayudar a mis clientes es ayudarlos a que sean libres financieramente, es decir, salir de deudas y que empiecen a crear riqueza. Y he aprendido que una de las principales razones por las que no cumplen las personas sus objetivos o propósitos de año es porque los manifiestan como deseos y no como objetivos específicos. Y una de las formas que yo utilizo con mis clientes para definir sus objetivos financieros es utilizar la metodología SMART. SMART es un acrónimo en inglés que traducido al español quiere decir las siguientes palabras. Específico. Tu objetivo debe ser claro y simple. Pregúntate, ¿qué quiero lograr y cómo puedo lograrlo? Medible. Es necesario que tu objetivo se pueda medir para saber cómo has progresado durante ese tiempo. Alcanzable. Planteate objetivos que sean posibles. Pregúntate, ¿es realista en tiempo y en cantidad? Relevante. La motivación es fundamental. Piensa, ¿cuáles serán los beneficios que te traerá? Limitado en tiempo. Ponle fecha de término. ¿Para cuándo lo quiero lograr? Uno de mis propósitos para Año Nuevo es ser miembro de la Mesa del Millón de Dólares en 5 años. La Mesa del Millón de Dólares es una asociación elite de asesores financieros que venden un millón y medio de primas al año. Para esto yo necesito vender cuatro pólizas de vida de 31,250 pesos de prima anualizada cada mes durante un año. Conociéndome y sabiendo mis recursos y capacidades, sé que puedo lograrlo en el tiempo que me he planteado. Ahora es tu turno. Utiliza la metodología SMART para que tus objetivos financieros se conviertan en objetivos alcanzables. Tú puedes lograr tus objetivos financieros, solo debes de cambiar la calidad de tus pensamientos. Soy Alain Pérez, el Duque Financiero, fundador de la Consultoría de Seguros y Finanzas Personales en Misferio Financiero. ¡Hasta la próxima!